Por lo pronto hablamos de la cantante Rihanna que fue reconocida con la mujer más rica del mundo en la industria musical, esto según Forbes. ¿A qué se debe su fortuna? Vamos a verlo. Ni Beyoncé, Lindión o Madonna se llevaron este año el reconocimiento al artista musical más adinerada del mundo. La intérprete de éxitos como Umbrella y We Found Love, con una fortuna de 600 millones de dólares, ocupa el puesto de la cantante más rica del mundo según Forbes. Ella es Robin Rihanna Fenty, la morena de ojos claros, actitud despampanante y tono de voz arrollador más conocida como Rihanna. Desde los 16 años la artista comenzó con su carrera musical cuando hizo una audición para el productor Evan Rogers. Posteriormente se presentó en Estados Unidos en una audición para Jay-Z y firmó un contrato de seis álbumes con Def Jam. Desde entonces su voz y talento en la pista de baile, belleza y determinación la llevaron a obtener la mayor parte de su dinero de las giras y lanzamientos musicales. La cantante no solo se quedó en el mundo de la música, actualmente también es copropietaria de la línea de lencería Savage X Fenty y socia de la gigante marca de lujo francés Louis Vuitton, donde compite en el mundo de la moda con diseños de ropa, calzado y accesorios. Se estima que a los 31 años de edad tiene un patrimonio neto de 600 millones de dólares. A pesar de no haber lanzado un álbum en los últimos tres años, ha superado a Madonna, quien es la segunda artista con la mayor fortuna avaluada en 570 millones de dólares. La ganadora de nueve premios Grammy encabeza la apetecida lista de Forbes. Como dice la canción, se ve reflejado el fruto de tantos años de trabajo. Y se lo ha ganado con su talento.